Muy buenos días a todos, ahí veo que ya nos están escuchando, así que bueno, muchas gracias a todos los que están saludando desde varias partes del mundo, así que vamos a arrancar con el webinar. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Federico Dominioni, como ustedes saben, soy el CTO de K2Tools y bueno, en el día de hoy me gustaría contarles sobre cómo desarrollar aplicaciones responsive de una manera productiva. Quería mencionar que pertenezco yo, yo formo parte de una empresa que se llama K2B, esta empresa es Platform Partner y Solution Partner de GeneXus, en particular dentro de esa empresa yo formo parte de un equipo que se encarga de desarrollar la herramienta K2Tools. Y K2Tools, para entender un poco, para arrancar digamos qué es K2Tools, K2Tools son un conjunto de herramientas que asisten junto con GeneXus al desarrollo de una aplicación enfocándose en lograr una mayor productividad en el desarrollo, también logrando generar interfaces con una excelente experiencia de usuario, que esto últimamente digamos es fundamental, incluso a veces pasa que digamos son mejores las aplicaciones que tienen una excelente experiencia de usuario, le ganan a aquellas que de repente funcionalmente son más completas. Y por último digamos todo esto se genera siguiendo las mejores prácticas de desarrollo. K2Tools tiene ya más de 10 años de investigación y desarrollo, digamos encontrando cuáles son las mejores prácticas de desarrollo general. Bien, presentado un poco la empresa y presentando qué es K2Tools, quería arrancar un poco contándoles sobre GeneXus Evolution 3. GeneXus Evolution 3 no fue, para aquellos que desarrollan web, no fue una versión más de GeneXus. En particular a mi entender es una de las versiones en las cuales se hizo uno de los, algunos de los cambios más importantes en lo que es el generador web. Y bueno, quería contarles sobre eso, digamos, sobre cuáles fueron estos cambios y para arrancar quería comenzar contándoles una anécdota una anécdota sobre esto, ¿no? En particular la anécdota es la siguiente, digamos, estábamos, Ignacio Titnés es una persona que forma parte del equipo de desarrollo también de K2Tools y junto a él, como todas las veces a la una de la tarde, cuando tenemos hambre, fuimos a la cantina, ¿verdad? Tenemos nosotros una cantina, digamos, un parque tecnológico donde están nuestras oficinas y bueno, mientras estábamos eligiendo, digamos, si nos íbamos a comer una milanesa con papas, a ver qué cosa íbamos a comer, nos encontramos con Nicolás Jodal, el CEO de GeneXus y se nos acerca y bueno, amablemente nos dice, muchachos, ¿cómo andan? Bueno, cambiamos, creamos un nuevo editor de webforms en GeneXus, así que bueno, van a tener trabajo para hacer. Esas fueron básicamente las palabras que nos dijo Nicolás y cuando nos enteramos de esto, imagínense que la K2Tools está basada en generar webforms en HTML, imagínense que si aparece un nuevo editor de webforms, esto tiene un impacto grande en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la cara que pusimos tanto Ignacio como yo durante todo el almuerzo, no me acuerdo ni qué comimos, en realidad tampoco me acuerdo si realmente comimos algo. Quedamos, digamos, con esa cara porque, en fin, tenía que ser que nosotros íbamos felices a la cantina porque, digamos, hacía una semana íbamos a liberar una versión de K2Tools que soportaba lo que era el Smutius, el Experience, ¿no? Y entonces esta noticia que nos había dado Nicolás era como que uno había escalado una montaña y de repente cuando había llegado a la cima se dio cuenta que tenía una montaña mucho más grande para, de alguna manera, para subir. Bueno, una semana después Gastón Milano citó a todos los platform partners y nos contó a todos formalmente todos los cambios que habían hecho en GeneXus para soportar la parte de Responsive y nos comentó sobre, bueno, sobre el nuevo editor y después nosotros nos juntamos en todo el equipo de K2Tools y en realidad, digamos, nos dimos cuenta que esto era una linda oportunidad para nosotros, una oportunidad que teníamos que aprovechar. ¿Por qué? Primero porque el usuario de K2Tools al especificar, digamos, sus pantallas en un nivel superior de abstracción en realidad, digamos, si nosotros le generábamos automáticamente el nuevo editor, el usuario de K2Tools, digamos, el equipo le podría ser transparente, digamos, nosotros podríamos generar ese cambio sin que tenga impacto en el usuario que venía trabajando ya con K2Tools. Y por otro lado, los usuarios nuevos que arrancaban de repente de serio y querían construir una aplicación con Responsive Web Design utilizando el nuevo editor, bueno, nosotros ya le podíamos dar para que lo haga eso, pero de una manera mucho más productiva que si lo hiciera a mano. Entonces, vimos esta oportunidad y además vimos que teníamos poco de trabajo para hacer. Aprovechamos y cambiamos, estuvimos trabajando en una empresa de diseño para cambiar todo el diseño de lo que estaba generando K2Tools. Y bueno, así que llegamos, digamos, a esta nueva versión de K2Tools que soporta toda la parte responsiva del empresario. Lo que quería contarles ahora y iba a contarles ahora es cuáles fueron los cambios importantes que se dieron en GeneXus en el 1.3. Les voy a contar, digamos, cómo se trabaja con esos cambios dentro de GeneXus y después lo que voy a hacer es contarles qué beneficios tienen si a eso le incorporamos cada uno. ¿Bien? Entonces vamos a arrancar con eso. Bueno, lo primero que quería presentarles es toda la parte que tiene que ver con el Smooth User Experience. El Smooth User Experience es una manera nueva de trabajar, de programar, digamos, de programar con los eventos. En particular, el impacto más grande que tiene es que ahora cuando se ejecuta un evento de usuario, ya no se ejecuta el status, el express, el logro y todo, sino que se ejecuta solamente la lectura de variables en pantalla y el código del evento. ¿Está? Si yo quiero en ese evento refrescar una grilla o recargar algo, lo tengo que explicitar, escribir explícitamente. Esto, quienes tuvieron la posibilidad de trabajar con esto, digamos, es una manera mucho más sencilla de programar los eventos, ¿ok? A mí me pasa que cada vez que agarrar un webpanel y en un evento de usuario el modelo anterior era compuso, bueno, es una manera mucho más fácil de trabajar. Pero también para el usuario final, que va a tener, digamos, su habitación en ejecución, esto le trae también algunos beneficios. En particular, los beneficios son, primero, la posibilidad de tener un single page en navigation. ¿Esto qué es? Si dos pantallas comparten la misma master page, la master page no se refresca, sino que se refresca solamente, digamos, el contenido, digamos. Esto hace que las aplicaciones tengan una apariencia similar a aplicaciones que estamos acostumbrados a nosotros usar, tipo Facebook, Gmail, ¿está? Después, digamos, en el evento de usuario solo no se entra a ejecutar otra vez el status y el refresh, por lo cual los eventos se encuentran optimizados, logrando también que la aplicación funcione de una manera más ágil, que haya menor consumo de anillo de barca. ¿Está? Esto se logra, digamos, con la parte de user screen. Y después, lo otro que tenemos es la parte de responsible design, que permite que la pantalla se pueda adaptar de forma automática a los dispositivos donde se está visualizando. Entonces, para eso, lo que yo les voy a mostrar ahora, voy a pasar a compartirles. Esto, digamos, para ilustrar un poco cuáles fueron estos cambios, vamos, lo que yo voy a hacer ahora es compartir parte de mi tutorial y les voy a mostrar cómo es la interfaz nueva de CloudBetus y cómo ella aprovecha la parte de responsible design y de que es la interfaz nueva de CloudBetus. Entonces, para eso, deberían ahora estar viendo el round trabajar con productos. Si ustedes quieren, ahora que yo voy a estar mostrándoles la pantalla, si quieren ustedes aprovechar la vista, pueden en la esquina superior derecha de la pantalla, hay un maximizar, pueden apretar el maximizar y de esta manera van a entrar a ver, digamos, en pantalla completa para poder ver mejor lo que yo ahora les voy a mostrar. Esto que yo ahora les voy a mostrar, voy a reflejar un poco la pantalla, lo que les estoy mostrando ahora es el trabajar con que genera CloudBetus, la pantalla de trabajar con que genera CloudBetus. Acá, digamos, si quiero, apresiono la menu para dar de alto un nuevo registro. Vamos a poner demo webinar al producto. Acá voy a la transacción. Acá, digamos, aparecen mensajes de feedback como los que acabo de hacer. Puedo gustar el registro que acabo de dar de alta y si quiero lo puedo alinear, donde también una vez que haga la eliminación, voy a tener el feedback. Si en la abrilla no veo nada, ya me dice que no tengo, digamos, que no hacemos ningún resultado. Digamos, todo esto genera automáticamente sobrecados de tools. Vemos, como vieron, el update y el delete aparece acá. A ver, digamos, lo primero es el simple page application, veis que cuando yo navego solo se refresca lo de adentro, la master page permanece incambiada. Después, digamos, sobre el smooth user experience, vieron que cuando aprieto un botón me aparecen las acciones. Digamos, esto en versiones anteriores de GeneXus era bastante más complicado de implementar y esto acá está implementado con GeneXus, digamos. Una de las cosas que logra el smooth user experience es que muchas cosas que de repente en otras versiones teníamos que usar el user control, ahora no es necesario. Por ejemplo, esta parte que tiene el grid settings, que ahora les voy a explicar bien para qué funciona, pero no sé, esta parte de grid settings, que acá yo, por ejemplo, puedo seleccionar cuáles son las columnas que quiero ver o también le puedo indicar, por ejemplo, cuántas filas quiero ver por página. Y yo lo cambio. Esto, digamos, ya me está mostrando más registro por página. Todo esto que yo, esta parte de acá, está implementado con un evento GeneXus. O sea, no estoy usando aquí ningún user control ni nada. Todo es un código GeneXus. Entonces, esto primero da una ventaja porque no todos los usuarios GeneXus saben usar los user control. Eso es un gran mensaje y además queda totalmente nativo dentro de GeneXus. Y después lo otro que les quería mostrar es que esta pantalla generada por Casbetun es responsive. En un positivo modo, por ejemplo, la quiero ver en un iPhone, ¿está? La pantalla se achica y, como ven, cuando se achica la pantalla, ¿está? Cuando la pantalla está más chica, aparecen aquí, digamos, hay atributos que no aparecen, ¿bien? Hay atributos, es solamente el de A, digamos, el menú aparece, digamos, se oculta. Además, digamos, si accedo, digamos, a un campo, por ejemplo, los levels de las descripciones entran a aparecer arriba del campo. ¿Usted ve? ¿Ok? Los levels aparecen arriba, que es cuando tengo la pantalla grande, esto no pasa, aparece en el costado. Y todo eso, digamos, es la posibilidad que tu pantalla se adapte al dispositivo donde uno la está visualizando. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar con la presentación. Vamos a ir de vuelta a nuestra presentación. Entonces yo les voy a contar qué cosas hay que hacer dentro de GeneXus para, digamos, que la aplicación sea real. Entonces, una de las cosas que yo les había hablado y lo que nos contó, digamos, Nicolás en la cantina es que para, digamos, para tener una aplicación y poder configurar el responsive web design, lo primero que tiene que hacer uno es trabajar en el nuevo editor para el web web. Este editor es un editor abstracto, muy similar al editor para Smart Devices, que tiene GeneXus para configurar toda la parte de Smart Devices, pero, digamos, y es muy sencillo de utilizar porque además, digamos, es mejor que el HTML en el sentido de que es muy fácil agarrar los controles, está pensado, muy bien pensado para la parte de edición. Pero, digamos, la única desventaja que tiene es que si yo tenía un web panel hecho con el editor HTML anterior, el pasaje, digamos, desde ese editor al abstracto se tiene que hacer de manera manual. No hay nada automático que me convierta de un editor a otro. Eso con respecto a la parte del editor al abstracto. Después, para configurar el comportamiento de responsive web design en GeneXus, digamos, lo que hace GeneXus es, clasifica los dispositivos en cuatro categorías. Extra Small para los celulares, Small y Medium para las tabletas, y Desktop para los desktop, digamos, para las PCs. Entonces, ¿cómo se configura toda la parte de las Responsive Tables? ¿Bien? Bueno, la parte de... Y la primera manera que es para configurar eso dentro de GeneXus es utilizando lo que se llama la Responsive Tables. Entonces, la parte de Responsive Tables se puede, digamos, que vamos a ver ahora más adelante en el contexto del caso de TUM. Después tenemos la otra parte que es la parte de los temas funcionales, que, digamos, básicamente es el mismo editor de temas que ustedes venían usando en distintas versiones anteriores, pero con la diferencia, digamos, que ustedes van a poder configurar las clases del tema por categoría. O sea, una clase puede tener un comportamiento diferente según el dispositivo en el cual se ve. Y todo eso se compone en CSS. Se puede hacer haciendo uso de GeneXus. Entonces, ahora les vamos a hacer una pregunta, digamos, ¿cómo hacemos si nosotros queremos adoptar Responsive Web Design en GeneXus Evolución 3 utilizando GeneXus? Entonces, la forma de hacer esto es, primero que nada, comenzar a trabajar, capacitarse en lo que son las Responsive Tables. ¿Bien? Capacitarse en aprender lo que son las clases condicionales y aprender a usar el nuevo editor de After Playout. Además, ustedes van a tener que saber, bueno, cuándo voy a usar una Table, cuándo voy a usar una Responsive Tables. O sea, hay un montón de cosas que ustedes tienen que aprender si quieren adoptar toda la parte de Responsive en GeneXus Evolución 3. Después, bueno, ¿cómo lo adoptamos? ¿Cómo se adopta todo eso a un proyecto? Entonces, bueno, la forma de adoptarlo es, en un proyecto nuevo, la adopción, digamos, nada, arrancan, prenden las propiedades de Responsive Web Design y comienzan a programar con Responsive y Responsive, digamos, si la parte es muy user-spinion, pero, en un proyecto de desarrollo, lo que tienen que hacer es tener, digamos, es hacer una adopción progresiva. O sea, los webpanels viejos, por el momento, digamos, no los cambio y los nuevos los creo Responsive. ¿Ok? Y cuando tengo tiempo, digamos, los webpanels que se hacen Responsive, bueno, los voy modificando en la medida que mi proyecto me dé tiempo para irlos conviviendo. Esa es la forma en la cual uno adopta todo esto en GeneXus Evolución 3, utilizando GeneXus nativo. Ahora, ¿en qué me podría apoyar K2B Tools para hacer esto? Digamos, ¿cómo puedo, de qué manera me puedo apoyar K2B Tools para adoptar de mejor manera el Responsive Web Design? Bueno, yo les voy a contar qué pasa si yo incorporo K2B Tools al desarrollo de una aplicación en GeneXus. Lo primero es que de clases condicionales no voy a tener que aprender y tampoco voy a tener que aprender nada del nuevo editor de WordPont. ¿Por qué? Porque todo eso queda encapsulado en una especificación a más alto nivel que se hace dentro de K2B. Por otro lado, ¿qué pasa en un proyecto nuevo, digamos, en un proyecto que yo estoy arrancando? Bueno, en un proyecto que yo estoy arrancando, digamos, uno, si ya utiliza K2B Tools, va a arrancar porque lo va a hacer de una manera mucho más productiva. Hay problemas comunes que, digamos, ya se va a saltear, no va a tener que poder pasar. Y además, digamos, va a ir mucho más rápido que alguien que lo hace todo a mano, ¿no? Y además logra una homogeneidad en toda la aplicación. Y en un proyecto en desarrollo, en realidad, si la persona ya venía usando K2B Tools en versiones anteriores, vamos a ver que la adopción en realidad es automática, digamos, porque la especificación no cambia. Entonces, si uno venía usando K2B Tools, bueno, simplemente le dice a K2B Tools que quiere desarrollar, que quiere hacer eso pero responsive y automáticamente K2B Tools te lo pasa a responsive. Entonces, ahora la siguiente pregunta que nos hacemos, bueno, ¿cómo hace eso K2B Tools? Y entonces, para entender cómo lo hace K2B Tools, lo que voy a pasar a contar yo es, bueno, ¿de qué se compone K2B Tools? ¿Cómo está compuesto K2B Tools? Entonces, digamos, K2B Tools está compuesto por tres patrones. El primero es K2B Tools, que se encarga de, es el trabajar con, digamos, de alguna manera, que se encarga de generar las pantallas de mantenimiento de las entidades. Después está el Terneform, que se encarga de actuar, actualizar el porfón de la transacción. Y por último está el K2B Tools, que se encarga de generar las pantallas de tipo pro. Eso con respecto a los patrones. Pero después existen un conjunto, otro conjunto de pantallas que no siguen un patrón de trabajar con, que de repente son más complejas, donde se requiere tener mucha más flexibilidad. Y para eso K2B Tools cuenta con el Web Panel Designers, que es una herramienta innovadora que su objetivo es especificar el resto de las pantallas que no se pueden hacer con esos patrones. Y con estas herramientas de K2B Tools uno diría que puede tener, es posible tener el 100% de su aplicación especificada dentro de K2B Tools. Bueno, ¿cómo es la especificación de K2B Tools? Acá les voy a mostrar, digamos, cómo es, básicamente, cómo es la instancia del patrón K2B en K2B Services. Pero esta es una especificación, digamos, que se mantiene en todas las herramientas que tiene K2B Tools. ¿Está? Entonces, digamos, ¿cómo es la especificación? Bueno, primero tengo una parte de atributos, donde especifico... Acá yo lo único que estoy especificando es cuáles son los atributos que se me van a mostrar en mi grilla. Después, ¿cuáles campos voy a poder ordenar? Y después, ¿cuáles son los filtros? Nada más. No estoy diciendo, digamos, en qué posición da, van. No estoy hablando de nada del HTML, de si esto va en una tabla. Simplemente yo le voy a especificar qué es lo que tengo. Y a partir de esa especificación, bueno, según si tengo habilitado lo que es el Responsive Web Design, o según si tengo especificado, digamos, este... Bueno, digamos, lo que va a hacer K2B es generar el Web Form, el Web Form, este... El Web Form, y a partir de eso, digamos, si no tengo Responsive, me va a generar la pantalla, digamos, con el HTML. Y si no, digamos, si tengo prendido el Responsive Web Design, con esa misma configuración, se va a generar el Astra Web Form, y eso va a generar, digamos, la pantalla final. Lo que voy a hacer ahora, para hacer gráficos con este tema de las especificaciones, voy a pasar a compartir nuevamente la pantalla. Y lo que voy a pasar a mostrarles... Es, digamos, es aquí una pantalla que fue creada con el WebPanel Designer, a ver si pueden visualizar la pantalla. Esta es una pantalla que fue creada con el WebPanel Designer, que está creada con la interfaz anterior de K2B y sin, digamos, en el editor HTML y sin Responsive Web Design. ¿Veis? En esta pantalla, el funcionamiento de esta pantalla es que... Yo acá selecciono, digamos, tengo clientes, selecciono, y debajo aparece la información general de ese cliente, y si voy al tab de facturas, me va a demostrar cuáles son las facturas de ese cliente. ¿Está? Entonces yo voy repasando el cliente al cliente, y me va mostrando la información general de ese cliente o las facturas. ¿Está? Esa es la forma que tengo yo de trabajar, y esta es la pantalla, ¿está? Bueno, esta pantalla, ¿está? Vamos a abrir GeneXus ahora. Todos deberían estar viendo GeneXus. Esta pantalla está configurada con... Esta, utilizando el WebPanel Designer, ¿está? Así se especifica. Acá yo le digo calabrilla, con filtros, con mis órdenes, ¿está? Después abajo tengo una línea separadora con un poco de tabs. ¿Ok? Esta es la forma que se especifica. Bueno, entonces, yo ahora voy a querer agarrar, y lo que voy a hacer es pasar esa pantalla a Responsive. Entonces, ¿cómo hago para pasar esto a Responsive? Entonces, digamos, como ven, antes que nada esto está generando en el WebPanel viejo, ¿no? En el WebPanel anterior, en el WebPanel HTML. Aquí lo ven. Entonces, ahora lo que voy a hacer es parar acá, y le voy a decir que el WebPanel Generator sea Responsive. Vamos a salvar. Aquí, cuando salgo, lo que me va a hacer es... Me va a volver a generar, digamos, este WebPanel con el Designer. ¿Vale a salvar? Y el otro cambio que tengo que hacer es, lo otro que tengo que hacer una vez que salvé esto, es cambiarle a la MasterPage para que utilice, digamos, para que utilice la MasterPage de Responsive. ¿Vale? Para que utilice la MasterPage Plan. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es, una vez que salve, vamos a ejecutar esto, ¿está? Mientras tanto, mientras esto, digamos, se entra a ejecutar, vemos que si voy a la parte del WebPanel, ya esto me generó en el nuevo editor. Está automáticamente pasó a generarlo con el nuevo editor. El editor, prácticamente, con la misma situación y que, digamos, sin hacer modificaciones en lo que es el nuevo editor. ¿Bien? Entonces, ahora esto se está ejecutando. Y ahora lo vamos a ver cómo queda la pantalla en ejecutación. Entonces, vamos a volver a la WordForm. ¿Se acuerdan de esta pantalla? Sea lo que teníamos anteriormente. Vamos a ver ahora, cuando se termine de generar el objeto, cómo es que queda esto. ¿Bien? El editor ya generó. Recién está empezando a cumplir la parte de complicación. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, si quieren, vamos a reflejar esta pantalla, vamos a ver el F5, y vamos a ver cómo automáticamente pasé a tener todo esto ya con la nueva interfaz, con la misma especificación, logré pasar, digamos, de la parte de HTML a la otra parte. ¿Bien? Y el nuevo diseño, ¿no? Entonces, digamos, tengo la misma funcionalidad, pero ahora trabajando en toda la parte de Responsive Web Design, todo esto automáticamente. ¿Bien? Incluso si yo ahora voy y achico la pantalla, ¿verdad? Bueno, la pantalla se va a adaptar automáticamente al dispositivo de miro veo, donde en la grilla tenemos información general y ya de forma, digamos, automática, que ya me quita el menú, todo esto automáticamente, digamos, gracias a que convertí mi aplicación a reconocer. Bien, vamos a ver esto un poco sobre esto. Volviendo a lo que es la presentación, ¿está? Se va en la presentación. Bueno, también nosotros en lo que es KB2, digamos, para la configuración, digamos, de cómo se ve la pantalla de Responsive y qué cambios se ve, qué campos se van a ver según cada una de las pantallas. Lo que nosotros hicimos, tal vez sí tuvimos que incorporar unas propiedades para la parte de Responsive Web Design, específicas para Responsive Web Design. Una de las propiedades la incorporamos nosotros en la parte de atributos en la grilla, que se llama el Show Group. ¿Está? Vieron que cuando yo achicaba la pantalla, digamos, se me venían algunos atributos y otros no. Entonces, en los atributos y en las acciones, hoy tenemos la propiedad de Show UnExtra Small, Show UnExtra Small, Show UnBill y Show UnLarge. Y esto, digamos, lo podemos ir configurando, prendiendo y apagando según si yo quiero, cómo quiero que se vean los diferentes dispositivos. Por ejemplo, cuando yo les mostré aquí el trabajar con productos, ¿está? Si ustedes están viendo la pantalla, cuando yo les mostré aquí el trabajar con productos, ¿está? Y ustedes vieron que cuando yo les mostré el trabajar con productos, la pantalla se achicaba. Por ejemplo, yo la achico, la quiero ver en un dispositivo más pequeño y se me da el cambio. ¿Esto es por qué? Porque la destrucción del producto es el único atributo de la grilla que tiene Show UnExtra Small en True. ¿Está? Y por eso es que tiene ese comportamiento. ¿Bien? Otra cosa es que, por lo general, esas propiedades no las tienen que tocar, porque ya Cado de Tull trae por defecto buenas inferencias. Por ejemplo, el DA es el único que ya va a tener Show UnExtra Small en True, el resto lo tiene en Forte. Entonces, posiblemente se enfrenten a que en realidad quienes en su Cado de Tull no tengan que tocar nada sobre estas propiedades. ¿Bien? Bueno, siguiendo con la presentación, las otras propiedades que también hemos incorporado dentro de Cado de Tull es el tema de los Responsive Sizes. Es algo que se llamaba los Responsive Sizes. Y entonces, ahora, lo que yo quería ver era contarles un poco cómo es el funcionamiento. Les voy a explicar esto en el contexto de Cado de Tull. Entonces, vamos a mostrarles esto y les voy a contar lo que queremos hacer. Entonces, primero que nada, lo que yo voy a hacer es, me voy a ir al trabajar con clientes. Me voy a ir al trabajar con clientes. ¿Bien? Voy al GoFund de los clientes. Acá tengo los datos para darle a algún cliente, que tengo, digamos, herramientas que están tirados, nos llamo un grupo, líneas separadoras, todos elementos de Cado de Tull. Y lo que yo voy a hacer ahora es, voy a querer hacer algunas cosas. Por ejemplo, ¿vieron este line separado que ocupo ellos? A mí, la verdad, que cuando la pantalla está chica, me gustaría que esto no se muestre. Yo lo que quiero es que esto no se vea la pantalla. Esto es lo que yo voy a querer hacer. ¿Bien? Esto es lo primero. Entonces, yo creo que cuando esto es así, que esto no se muestre. Del otro, si yo, por ejemplo, estoy mirando en un dispositivo, por ejemplo, en un iPad, me gustaría que esta información de adres aparezca en una fila cada uno. ¿Está? En la calle, el número, el apartamento, aparezca todo en una fila diferente. ¿Está? En un dispositivo de tamaño mínimo. ¿Cómo implemento esto? Bueno, primero lo que voy a hacer es, me voy a la herramienta que utiliza Cado de Tull para especificar esta pantalla. ¿Está? Esta es una transacción que usa el pattern de form. Entonces, me voy a ir a la instancia del terrenes form de Cado. ¿Bien? Acá todos ya deberían estar viendo bien. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es, vamos a ver cómo se... Me voy, digamos, este es el line separator occupation, que es el que quiero, digamos, de alguna manera que no se vea. Entonces, me voy a parar en el nodo inmediatamente superior, que es el nodo admin. Y aquí me va a aparecer una propiedad nueva, que se llama Responsive Sizes, donde me va a aparecer el editor de Responsive Tables de GeneXus. Esto aparece por el aspecto de nuestro GeneXus. Y lo que yo le voy a decir es que en un Strasmol, ¿Está? O sea, acá me va a aparecer un combo con cada una de las categorías. Los... Les voy a decir que en Strasmol, ¿Está? La parte, la línea separadora de Occupation, le voy a poner visible en Fork. ¿Está? No la quiero dar, entonces te voy a poner visible en Fork. ¿Está? Y de esta manera, yo lo que voy a hacer es que, cuando el dispositivo se achique, eso no lo vea. ¿Bien? Y después lo otro que quería hacer en el grupo, en la parte de la dirección, quería en Small y en Minimum, verlo en filas diferentes. ¿Cómo se hace? Bueno, lo mismo. Me voy a dar el grupo donde está en los datos de la dirección. Y entonces lo que voy a hacer es, para Strasmol se ve todo en una fila diferente. En Small lo que voy a hacer es que voy a decir que la calle, en lugar de ocupar el 33% de la pantalla, va a ocupar la fila, va a ocupar el 100%. ¿Bien? El número, en lugar de ocupar el 33%, va a ocupar el 100%. Y la dirección, en lugar de ocupar el 33%, también va a ocupar el 100%. ¿Está? Esto lo voy a replicar, esto me lo va a dar para la parte de Medium. Y simplemente para Large, me lo va a dar para la parte de Medium. Y para Large, ¿Está? Que en Large lo voy a querer ver como antes, le voy a decir, no, que cada uno ocupe el 33% como lo venía haciendo antes. Esta es la forma de utilizar lo que se llaman las Responsi Tables en la misma. Entonces acá lo que voy a hacer, voy a salvar. ¿Bien? ¿Está? Y lo que voy a hacer es aplicar el pattern. ¿Está? Acá tengo aplicación, voy a aplicar el pattern. Bueno, acá estoy aplicando un patrón. Y ahora lo que voy a hacer es, digamos, voy a, voy a, voy a, voy a hacer las, voy a hacer esto en el de acá. Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran los cambios que íbamos a hacer? ¿Está? Primero, que cuando la pantalla es chica, cuando estoy en un iPhone, por ejemplo, esto no se ve acá. No creo que esto se vea más. Y lo otro que quería hacer es que cuando estaba en un dispositivo de tamaño milio, una tableta, un iPad, esto se ve acá uno en una fila diferente. ¿Está? Entonces, bueno, vamos a ver, este, ahora cuando el hecho termine de generar esto, cómo es el funcionamiento de toda, toda esta parte. ¿Bien? Vamos a ver un poquito. ahora cuando, cuando esto se refresque, cómo queda esta pantalla. ¿Bien? Entonces, vamos a actualizar acá. Vamos a ver un asiento. ¿Está? Bueno, vieron este line separator? Vamos a darle un poquito más chico. Y, si se fijan, no apareció más. ¿Ok? Vamos abajo de la pantalla, a ver si pueden ver, que ahora el line separator del customer, no va a estar apareciendo más. que nos estuvimos cambiando por ahí. ¿Bien? Que esto desapareció. Y, este, el otro de los cambios que, 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 que habíamos hecho, es, que, que, bueno, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, un, un, un iPad, por ejemplo, la calle, la dirección, el, el, y el nombre, digamos, aparezcan cada uno, en, una fila diferente. ¿Está? Esto, debería haber quedado, ven que, cuando está grande, digamos, aparece todo en la misma fila, y si yo lo veo en un iPad, ya aparece una fila diferente, ya si yo lo veo en un, en un dispositivo móvil, esto pasa a estar, digamos, cada uno, con el, con el, con el, con el, con el, con el desarrollo, ¿está? Esto, entonces, son las cosas, que uno puede realizar, utilizando lo que son, las, 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 bien, este, algunos que, que tengan algunas preguntas, después, vamos a ver una sección, para, para responderla, este, sobre el final, bueno, después, otras, otras cosas, digamos, que, en las cuales, ayuda, a cada uno de tus, ¿está? Algunas de las cosas, en las cuales, también, apoya a cada uno de tus, es el tema de, digamos, hay cosas comunes, que tiene el editor, que a veces, digamos, todavía, no la tiene resuelta, de alguna manera, nosotros, ya la estamos resolviendo, dentro de acá, este es un ejemplo, de una de las cosas, que se puede encontrar, en el editor, que se llama, el level type, ¿está? Una de las diferencias, con respecto al editor HTML, que tiene este, el mismo editor, es que si ustedes tienen una variable, un atributo, ¿está? La descripción, ya forma parte de esa variable, ¿está? O sea, tiran el control, y va junto, en el mismo control, el level, y la descripción, ¿está? A los efectos, de la parte responsive, ¿está? GeneXus, te da por defecto, un tamaño de 25% al level, y un 75% al mes, ¿está? Al control, al atributo, a la variable que ustedes quieran mostrar, ¿está? Esto es así por defecto. ¿Qué pasa, si yo, esto lo quiero cambiar, digamos, por ejemplo, quiero que, mi texto, ocupe el 50%, y el campo el 50%, ¿está? Hoy, en GeneXus, digamos, en estos momentos, en el leitor, no tiene la propiedad del mensaje, ¿está? Entonces, si uno lo quiere hacer manualmente, en realidad, para implementar esto de manera manual, lo que tiene que hacer es, primero, tirar el control, pero el control tirarlo con una descripción vacía, sin una descripción, después tiene que agarrar y crearse una responsive table, en la responsive table, en la primera celda, tiene que poner un text block con la descripción, y en la segunda celda, un texto con el campo, y asignarle un 50% de tamaño a cada una de las celdas, utilizando el editor de las consensuales. ¿Está? Esto, en realidad, en CAUS de TOOS, esto, en realidad, en CAUS de TOOS, lo pueden hacer de una manera muy sencilla, utilizando simplemente la propiedad de la visada. ¿Está? Y en realidad, esto, en un futuro ya GeneXus que va a tener, porque, digamos, esta propiedad GeneXus la va a tener en las futuras versiones, entonces, cuando esto esté en las futuras versiones, ya nosotros, desde el CAUS de TOOS, digamos, se van a encargar de, de generar esto, digamos, con la nueva interfaz. ¿Está? O sea, generar todo esto con, con la nueva propiedad GeneXus. Y así se puede encontrar con varios casos, digamos, que tiene siempre en usar el editor, que ya nosotros, digamos, los hemos sorteado, y los hemos ya embebido dentro de lo que es la herramienta. ¿Bien? Bueno, y lo otro también, que yo les quería contar, es que toda la interfaz, prevista por CAUS de TOOS, es 100% personalizable. ¿Está? Digamos, que se puede personalizar. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero yo con que esto se puede personalizar? Bueno, en primer lugar, nosotros, desde el equipo de CAUS de TOOS, vamos a brindar, digamos, lo que le vamos a dar a todos, son diferentes juegos de temas, en los cuales nosotros ya, valemos el color y el tamaño de cosas, ¿está? Para que ustedes ya puedan tener la capacidad de entrar a usar, digamos, lo que ustedes quieran. ¿Está? Eso es alguna de las cosas que nosotros damos. Después, si ustedes quieren personalizarlo más, ¿está? Pueden, este, digamos, para la parte de personalización, pueden, también entrar a trabajar, este, en cambiar de tema, o también nosotros, digamos, dentro de CAUS de TOOS, ¿está? Cada vez que CAUS de TOOS, genera una pantalla, cada vez que CAUS de TOOS, genera una pantalla, ¿bien? Creo que les voy a compartir la pantalla. Nuevamente, ¿está? Esto lo construye en, en lo que se llama un objeto de layout, que ahora bien está. Vamos a ir a GeneXus. Entonces, la forma de personalizar también el interfaz que tienen dentro de GeneXus, o que como vieron dentro de CAUS de TOOS, es, ustedes tienen lo que es un objeto de layout, en el cual, a ver si están viendo la, en la pantalla, la están viendo, deberían estar viendo GeneXus ahora, no sé si, si están viendo GeneXus, ¿están viendo GeneXus? Si están viendo GeneXus, entonces, yo lo que les muestro es en este objeto, este es el objeto de layout, donde en realidad yo les digo cuál es la disposición de los elementos en la pantalla. ¿está? Entonces, yo simplemente lo que les digo es, mirá, la grilla va acá, ¿está? Y lo que hace el pattern, o el designer, es hacer una discusión, los filtros van acá, el paginado aquí, pero si uno, por ejemplo, quiere pasar los filtros y que los filtros estén a la izquierda, digamos, consiste en mover esto en el objeto de layout, y esto automáticamente empata, digamos, la siguiente vez que vaya a aplicarlo todo. Entonces, también dejar la idea de que toda esta parte también es 100% personalizable para adaptarlo a las necesidades que ustedes quieran. ¿Está? Esto es un poco respecto a lo que ustedes quieran. Vamos a volver a la presentación. ¿Bien? Y, para cerrar un poco toda esta presentación y toda esta charla que hemos estado dando, esto es lo que ahora yo les estoy mostrando, si ustedes están viendo la presentación, ahora deberían, hola, hola, ahora deberían estar viendo la presentación, ¿están viendo la presentación en GeneXus? Perfecto. Bien, esta es la explicación de una instancia en K2B Tools, ¿bien? Como ven, digamos, nosotros, digamos, básicamente la estructura de la especificación es la misma, digamos, uno está abstraído de qué tecnología genera. Entonces, digamos, para generalizar, si bien los cambios que se hicieron dentro de GeneXus fueron profundos, esto implicó cambios en la forma en que se especifica la UI dentro de K2B Tools. Entonces, esto deja una ventaja en aquellos usuarios que vienen usando K2B Tools contra aquellos usuarios que venían haciendo las cosas de manera manual. ¿Bien? GeneXus haga cambios incluso en el editor o surjan nuevas funcionalidades que ameriten cambios en la forma de desarrollar o de programar, ¿no? Y, bueno, estando en un nivel de abstracción superior, uno lo que hace es comprarse un seguro tecnológico en el cambio. O sea, se protege mucho mejor. Como ya en GeneXus uno se protege mejor a los cambios en las plataformas Java, Net, DMS, bueno, con K2B Tools uno también, digamos, se protege a un mayor nivel, digamos, de los cambios en la tecnología. Bien, esto por estar todos parados, digamos, en un nivel de abstracción superior. Entonces, para cerrar esta charla, yo lo que quería contarles es, como estuvimos viendo, digamos, a lo largo de esta presentación, K2B Tools nos puede apoyar en la adopción de las nuevas funcionalidades de GeneXus, bien, en este caso nos permitió adoptar de una manera sencilla toda la parte de Responsible Design, y es multi-fragil, bien, pero también, digamos, al especificar las cosas en un nivel de abstracción superior, ok, hace posible que no dependamos de la tecnología en la cual nosotros vamos a generar las pantallas. ¿Está? Eso es muy importante. Bien, y lo otro además, ¿no? que uno con K2B Tools uno logra trabajar de una manera más productiva. ¿Por qué? Porque ya se encarga de generar de una manera automática todas las pantallas básicas, ¿está? Con los patrones de pantallas básicas ya se generan de una manera automática. Y las pantallas, aquellas pantallas mucho más complejas, digamos, la puede uno desarrollar de una manera rápida con el WPAN Design, ¿está? Y además, digamos, nos permite, todos los que tú ya desligarnos de problemas comunes que podamos tener, digamos, con lo que estamos haciendo. ¿Está? Y finalmente, digamos, también se genera una UI, ¿está? Que cumple con los criterios más importantes de usabilidad de aplicaciones, sin de repente la necesidad de que ustedes que están trabajando tengan que contratar un diseñador. Ya viene K2B Tools con un buen diseño incluido, para que ustedes no se tengan que preocupar por eso. ¿Está? Y además, digamos, al especificar todo dentro de la herramienta, digamos, uno logra que toda la aplicación sea homogénea, ¿está? Uno logra, digamos, tener homogeneidad. ¿Bien? Y, digamos, como consecuencia de todo esto, uno logra tener también una aplicación de mucha mayor calidad. Bueno, ¿cómo seguir con esto? Bueno, yo les voy a hacer una invitación. La primera invitación que les hago a, Si tienen derechos de evolución 3, o no la tienen, que la descarguen, que la usen, que se animen a habilitar las propiedades de responsa y webdesign, y es muy user speedy para trabajar con él. ¿Está? Después, este, lo otro, este, es que, digamos, bueno, entren al sitio www.pagetux.com, ¿está? Ese es nuestro sitio. Ahí pueden, este, descargarse la versión de K2BQ. Tenemos también versiones gratuitas de prueba, que ustedes pueden descargar para conocer la herramienta, si la quieren conocer, que permite, este, utilizar hasta, hasta 20 instancias de cada patrón. ¿Bien? Entonces, ustedes lo pueden bajar, lo pueden probar, pueden, prenden las propiedades de responsa, y vean qué pasa con el que genera K2BQ. ¿Está? Este, también si quieren pueden bajar otro producto, también que nosotros desarrollamos, que se llama K2BQ, que sirve para, este, generar auditoría de aplicaciones, y ya con GeneXus. Auditoría de base de datos, como estoy refiriendo. Pero bueno, en el contexto de K2BTool, pueden descargarlo, entrando a probar. Los invito también, a que, aunque entren a nuestro blog, nosotros tenemos un blog técnico, y el último artículo, es sobre este tema, sobre lo que trató este webinar, digamos, es Responsible Design con K2BTool, donde digamos, explicamos todo esto, cómo habilitar las propiedades, qué cosas hay que tener en cuenta, dentro de lo que es K2BTool, ¿está? Eso un poco, un poco sobre ese tema, y, digamos, y después, bueno, si quieren, ahora yo voy a dejar una sección, digamos, para que hagan, brevemente, para que hagan, que pregunten alguna duda puntual, pero después la idea, es que se pueden contactar con nosotros, ¿está? Hay un mail que es info, arroba k2b.com, que ahora Pablo Collazo, que integra también el tipo de las K2BTool, se le va a pasar, ¿está? Y si quieren, digamos, conocer más, quieren solicitar una demo, conocer todo el producto, todo lo que nosotros tenemos, bueno, se ponen en contacto, a través de esa dirección, o a través también del mail, que lo dejo aquí, fdomignoni, arroba k2b.com, ¿está? Y, bueno, cualquier duda que tengan, digamos, lo canalizamos por ahí, y ahora sí, lo que sí voy a hacer es, bueno, me dejo una breve sección, para preguntas, y, bueno, después nos estamos contactando, digamos, por las vías, que yo ya, que yo ya les informé. Entonces, ahora vamos a poner, vamos a ponerlo en modo chat, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ponerlo en modo chat, ¿está? Esto, vamos a configurar la parte de abajo, para que se vea el chat. Agradezco a todos ustedes por estar aquí, agradezco también a la gente de Fenexus, por habernos permitido dictar este webinar, y, bueno, digamos, espero que les haya hecho de utilidad. Esto va a estar también en YouTube, y vamos a pasar el link, porque, digamos, seguramente, sé que algunos durante la charla tuvieron algún problema con conexión, y eso, para que lo puedan ver, o se lo puedan pasar a las personas que no estaban. Bueno, muchas gracias, la verdad que a todos los que están escribiendo, digamos, por acá había una pregunta del GAM con caso de Responsive, nosotros tenemos un backend del GAM, una implementación del GAMP, del backend del GAMP, que ya está con Responsive Web Design, así que si ustedes quieren, lo pueden descargar, que está en nuestra Google, y, bueno, la verdad que, a ver, sí, exacto, las acciones de usuario, bien, vamos a empezar un poco con las preguntas acá, la primera de Leandro, es que si la Suser Action queda integrada a la seguridad del GAMP, bien, a ver, la cuestión es así, digamos, en lo que tiene con respecto a la seguridad que implementa cada OVTools del GAMP, por ejemplo, lo que son las acciones estándar, en CERA, DET y DELETE, si yo estoy en un trabajar con, y no tengo permiso para hacer mi CERA, una DET o un DELETE, no me va a aparecer el control, ¿está? ya no me aparece porque ya sé que no tengo permiso, eso lo hace automáticamente cada OVTools, cuando se integra con el GAMP. Por otro lado, la siguiente parte es, ¿qué pasa con las acciones de usuario? Bueno, las acciones de usuario invocan un propio CERA, autor al ser, digamos, ahí le pueden configurar por qué acción de seguridad chequear, y eso también lo pueden chequear, pero ahí, digamos, le tienen que explicitar en la acción por qué permiso de GAMP va a chequear la seguridad, y eso lo va a chequear también. Joaquín acá pregunta si CAUS de Audit está responsive, si la herramienta CAUS de Audit, aparte de CAUS de Audit Analyzer, está en Responsive Web Design, si quieres, va con la página de CAUS de Audit Analyzer, ahí te permite acceder a la parte de Responsive. Bien, y después, bueno, actualmente en la presa tenemos la licencia de Audit. Sí, CAUS de Audit funciona para las versiones de GeneXus, funciona para Evo 2, obviamente lo de Responsive y el nuevo diseño está disponible para Evo 3, pero esto funciona para, desde GeneXus 9.0, pasando por Evo 1 y Evo 2, funciona correctamente para esas versiones de GeneXus. Si quieren, digamos, las dudas, las pueden mandar a, esperen que, digamos, nosotros, si quieren las pueden canalizar acá, info.caos.com, o a mi e-mail, arroba, opa, esperen, arroba.caos.com, ¿está? Las pueden canalizar ahí, si quieren, las dudas técnicas, o lo que sea, las pueden canalizar por ahí. Cuando subamos al evento, nosotros tenemos los datos de los que se registraron, así que les voy a llegar un e-mail para, para, para que, para esto. Edgar, ¿cómo hago para obtener los productos después de una versión trial? Bueno, este, digamos, una de las maneras es contactarte con tu distribuidor, no sé en qué país estás, y si, digamos, no tenés un distribuidor en el que es asociado, lo que sea, te podés contactar en directo con nosotros, a través del info.caos.com, o mi dirección, digamos, es F.Muñoni, arroba.caos.com, ¿ok? Y nosotros, o te derivamos, tenemos un distribuidor ahí, o si no, digamos, hacemos la venta directa a nosotros. ¿Está? Esto, Edgar está en Panamá. Está, perfecto. Si querés, mandá un e-mail ahí, o si no, después nosotros, esto es Edgar, nos ponemos en contacto contigo, y indicamos, digamos, cuáles son los pasos que vamos a dar, ¿está? Así que, así que, Edgar, cosaré. Sí, en el sitio, acá también se puede registrar el foro, acá también pueden hacer las preguntas técnicas, o sea, que ese es otro lugar donde pueden canalizar, porque además, el foro lo contestamos nosotros también. Los mensajes sí se cierran, si tienen un tiempo, que se puede configurar, digamos, este está usando un user control de bootstrap, esto es lo que pregunta Juan José Sanca Cruz Canales, y los mensajes que se explican, luego insertar, actualizar el manual, ¿se cierran? Sí, se cierran, se cierran solos, esto es como cuando en Gmail mandas un e-mail, que te queda un ratito y después se apaga, y no se cierra, tiene también la cruz para cerrarlo. Bueno, muchas gracias a todos, bueno, cualquier otra duda que tengan, digamos, si querés, Juan José Sanca Cruz, con el tema de que no te suele funcionar el cerrar, me mandás un mail a mí, y lo entramos viendo por ahí, por la parte de soporte o del foro, y lo vamos viendo por ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos, estamos aquí, por finalizado esto, la verdad que muy agradecido a todos ustedes por haber estado, y bueno, estamos en contacto, muchas gracias, chao. Gracias. 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 Gracias.